No entra al terreno Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que rique miedo Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que rique miedo Tú eres otra cosa Brándate con la rabiosa Y sin pensarlo mi hermosa El momento es hermosa Te rosa toda una diosa Tiempo de rosa Tenis sienta Para con la vestimenta Echa pimienta Y se vicinienta Presenta Usa las herramientas Y enseguida me fiesta Con un paso de menta Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que rique miedo Oye, chula, ¿sabes qué? Me desespero Quisiera sentir Tu cuerpo de tu cuerpo Ese momento de venir a mí no pierdas mi tiempo Tienes un cuerpo brutal Ey, ey, frontua En la mano un vaso En el pelo un lazo Maquillado su cartera Nunca pierde el vaso Jamás Ha perdido un caso Dame un abrazo Baruña me la te abrazo Suéltame Acaba Réndete como lava Y sin pensarlo Ser mi esclava Dame un besito con pava Que sepa huallaba Ella no frega ni lava Pero bailando lo acaba Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que rique miedo Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí no pierdas mi tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define quienes son los líderes Y quienes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi Nesty Marioso W El Sobrevillete Ya está Si tú alguna Los extraterrestres musicales Oye baby Oye baby Brilla como siempre Brilla como siempre Amén Griliar Có ¿Qué pasó? No 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 ¡Gracias!